Nueva skin que podremos conseguir en Fortnite totalmente gratis y en este video te explicaré todo lo que necesitas saber en menos de 3 minutos No como otros youtubers que se demoran como 20 minutos para decir la misma noticia y encima te copian el video Antes lo único que te pido es que dejes tu me gusta y que te suscribas al canal para que no te pierdas videos como este Y recuerda como siempre que puedes utilizar mi código IVAX en la tienda, muchas gracias por el apoyo Y continuando con la información se trata de este skin que están viendo tal cual en sus pantallas que pertenece al juego de Elder Scrolls Online El cual tendrá una colaboración con Fortnite o Epic Games muy pronto, el 20 de Julio Es por eso que esta skin que está viendo, su pico y el envoltorio han sido agregados al juego Además de supuestamente una mochila que de momento está encriptada Primero se creía que esta skin iba a salir en la tienda como cualquier skin Pero luego se descubrió que debido a esta colaboración de Elder Scrolls Online con Epic Games Va a salir este juego disponible en la tienda de Epic para que lo puedan descargar en su PC Y lo mejor de todo es que el juego va a salir totalmente gratis Es decir, que todo el que lo quiera jugar va a poder canjearlo desde la tienda de Epic Como los juegos que regalan semanalmente Pero eso no se queda ahí porque un filtrador acaba de descubrir el día de ayer Que en la API donde están los archivos ocultos, la información oculta de esta oferta Según este filtrador viene incluido que al reclamar el juego en la tienda de Epic Que como te dije lo vas a poder reclamar totalmente gratis Solamente por reclamarlo cuando entres en Fortnite vas a recibir totalmente gratis el lote de esta skin Algo que no está 100% confirmado porque es una filtración Pero todo indica que el 20 de Julio vamos a poder reclamar este juego Y por lo tanto conseguir la skin gratis para Fortnite Solamente queda esperar así que te recomiendo que te suscribas al canal con la campanita activa Para que no te pierdas videos como este Y recuerda apoyarme en la tienda de objetos con mi código IBX si quieres que siga subiendo videos Código IBX y nos vemos en la próxima